¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? No, es para ponerlo al servicio de los demás. Así que veamos, vamos a ir viendo así muy simplecito cada don, cosa que cuando venga la próxima semana, pentecostés, cuando a lo mejor voy a la parroquia, a lo mejor en un grupo, ah, me dan algún don que saquemos. Bueno, ese don el Señor quiere que lo reforcemos, quiere que lo pongamos en práctica. Y veamos en Romanos 12, 6, que nos ilumina el Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar mejor estos dones. Y nos dice, puesto que tenemos dones diferentes, según la gracia de Dios, nos ha confiado, el que habla de parte de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. Palabra de Dios. Tenemos diferentes dones, según la gracia, según lo que el Señor nos quiera regalar en algún momento diferente. Y hoy día, hoy día vamos a ver el don de la inteligencia. Estar inteligente, mi amor, es tener, pedirle a Dios ese don de discernimiento para que mi inteligencia pueda ir a descubrir esos misterios maravillosos de su palabra. Que me dé la inteligencia para poder discernir esa palabra que Dios nos regala todos los días y llevarlo a los demás. Que me dé esa inteligencia de su sabiduría, para que sea su sabiduría la que manda en mí y no la sabiduría del mundo. No lo último, hoy la nueva, todo lo nuevo, porque estamos en este siglo XXI y no atrasados. Miren que esa ley que el Señor nos manda, esa palabra que hay que leer antigua. No, yo soy inteligente, pues. Esa inteligencia, hermanito, es la que Dios nos regala para poder saber interpretar su palabra, para que nos dé fortaleza. También vamos a ver otro don, pero juntos todos, ¿ya? que yo pueda escuchar su palabra, que yo pueda ir a la Eucaristía cada vez que yo pueda. Hermanito, que esa inteligencia no me haga soberbio, yo solo, yo puedo, yo sé, sino que me dé esa inteligencia para ver que la comunidad, que el otro sabe, que el otro me puede guiar, que la inteligencia del otro a lo mejor es superior a la mía. Pero si yo sigo solo, yo sigo pensando y me doy vuelta en lo mío, en los que piensan como yo, que son inteligentes como yo, hermanito, esa soberbia, saquémosle. Así que pidámosle al Señor hoy día que nos regale y nos haga vivir ese don de inteligencia. ¡Suscríbete al Señor! Oh Señor, tú estás conmigo hoy día, por eso quiero alabarte y bendecirte desde lo profundo de mi corazón. Señor, yo sé que tú tienes tus brazos extendidos hacia mí, en libre voluntad. Yo estiro mis manos, Señor, y quiero tocarte. Oh Jesús, tú ves mi dolor, tú ves, Señor, mi vida. Te necesito en ella, Jesús. Llena estos momentos de dolor. Llena estos momentos con tu luz, con tu gracia. Llena, Señor, mi vida, esta vida que está tan llena de heridas. Ven, Señor, sáname por dentro y por fuera. Tú eres mi esperanza, Jesús. Hoy día voy caminando en esta oscuridad. Y yo quiero caminar, Señor, con alegría, con la esperanza puesta en ti. Señor, derrama tu luz sobre mi vida. Derrama tu luz, Señor, sobre toda mi familia. Señor, en estos momentos en que estoy pidiéndote, suplicando tu amor, tu fortaleza. Ven y ayúdame a que este camino sea más fácil. Ven y ayúdame, Señor, en esta huida de mis hijos de casa. En esta huida que hay, Señor, del amor, de la fidelidad. Señor, Señor Jesús, hoy quiero entregarte también toda la vida que ha significado estar al lado de un ser tan amado, tan querido. Y que se vaya. Ayuda a desprenderme, Señor, de mí mismo. Señor, para que tú llenes los vacíos, para que tú toques, Señor, mi soledad, mis angustias. Señor, tú ves mi cuerpo enfermo. Tú ves, Señor, las heridas que tengo. Tú ves este corazón enfermo. Con un latido tan rápido, Señor, que se necesita un médico. Yo quiero clamarte a ti, médico de todas las enfermedades. Tú eres mi médico y te elijo a ti, Señor, que se haga en mí según tu voluntad. Pero para esa voluntad, para poder vivirla, Señor, dame tú tu fuerza. Dame tu energía, tu amor, tu luz. Abrázame, Jesús, que yo pueda descansar en tu pecho. Que yo pueda mirarte a ti, Señor, y alabarte y bendecirte, como siempre he querido hacerlo. Te alabo, Señor, gloria, gloria a ti, Jesús. Gracias. 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 Gracias.